¿Sientaos? Como he mencionado anteriormente, esta frase última de ese verso del Buda que dice, subyugar la propia mente, esa es la enseñanza del Buda. El propósito de las enseñanzas del Buda es subyugar nuestras emociones negativas y reunir todas las cualidades para lograr ese estado de iluminación. Incluso el término en tibetano que traducimos como dharma, en tibetano se dice chó o chó. Y esto quiere decir, tiene la connotación de transformar o reparar las emociones negativas. Y aunque el método, las fórmulas que el Buda nos da para reparar, para transformar nuestra mente, es el propio practicante el que las tiene que aplicar para reparar esas emociones negativas, para transformar su mente. Es decir, cuando decimos dharma, tiene que ser dharma en nuestro continuo mental. ¿Y cómo logramos que realmente en mi vida esté el dharma, sea esa transformación? Es como deshaciendo, en inglés dice desconstruyendo, como deshaciendo, derribando esas emociones negativas. Desde el primer día, desde la primera palabra que escuchamos de dharma, tenemos que empezar ese trabajo de ir como derrumbando o deshaciendo esa construcción de las emociones negativas. Y desde el primer día que escuchamos las enseñanzas del dharma, tenemos que empezar ese trabajo, ese proyecto de construir una mente positiva, una mente virtuosa. Y el proyecto que tenemos que comenzar ahora, aunque solo tenemos una obra para construir la walla, no podemos esperar hasta que no hay una obra para construir una obra, incluida la roof. Tenemos que empezar con, cada vez que tenemos una obra, una entidad de dharma, tenemos que traer una obra de la virtuosa de la mente, o una obra de la calidad o la potencia de la mente dentro de nuestra mentalidad. Y para hacer eso, primero tenemos que tener el proyecto de la tierra. La tierra ahora mismo es una mención concreta de desastres, una mención concreta de dilución. Y el proyecto, el trabajo, la construcción que vamos a emprender, no podemos esperar a tener todos los ladrillos, todos los componentes. Desde el primer ladrillo, desde la primera enseñanza de dharma que recibamos, tenemos que empezar ese trabajo de reconstruir ese edificio de esa mente virtuosa. Tenemos que poner en práctica ese antídoto. Y para poder hacer ese trabajo, esa construcción, necesitamos un plano, necesitamos un proyecto. Hoy por hoy, nuestro plano es una casa, una mansión que es un desastre. En la filosofical teaching, me advise, Nienpo chungunete, Pangja chèrimne pang, Nienpo means antidote. Pangja means the object of eradication, the defilements. Antidote, you have to start with the small one. The eradication, the object of negation, has to start with the very obvious one. You know, you have to deconstruct from the very obvious to the subtle. Antidote from very small to the intense. You see? So it works perfectly with the construction of the house. De hecho, hay una, en tibetano ha dicho en filosofía una frase que nos habla de los antídotos para eliminar los engaños. Entonces, hemos de empezar aplicando, empezando con esos pequeños antídotos para ir eliminando los engaños. Y el objeto de negación, esos engaños con los que tenemos que ir, el antídoto, empezamos con pequeños antídotos, con pequeñas fórmulas. Pero, sin embargo, los engaños con los que empezamos, lo que tenemos que empezar a derrumbar, a destruir, son esos grandes engaños o ese objeto de negación más grande. Y es un poco como realmente encaja perfectamente con cómo llevaríamos a cabo el derrumbe de un edificio. Empezamos por lo más grande, por lo más burdo. Y lo más obvio del edificio, lo que está por encima, es el tejado. Si vas a tomar, claro, que si ves el edificio desde arriba, lo primero que ves es el tejado. Y así como lo más superior o por encima es el tejado, pues con nuestras emociones negativas, hemos de empezar con aquella que está más presente en nuestra vida cotidiana. Y hasta que no empecemos ese trabajo, ese proyecto, no va a haber una paz y bienestar duradero en nuestra vida. Estamos completamente como engañados, hemos fracasado por todas nuestras concepciones erróneas respecto a lo que da felicidad. Y hemos sido como un niño muy egoísta. Y hemos tenido siempre esa actitud de pensar que la felicidad es algo que depende completamente de lo de fuera. Y eso ha hecho que fracasemos rotundamente en lograr la experiencia de felicidad que deseamos. Todo lo que hemos venido haciendo desde nuestra infancia, la educación, el conseguir, incluso la motivación para educar a nuestros hijos, el conseguir un trabajo, el conseguir un trabajo, todo lo que hemos llevado a cabo en nuestras relaciones, los seguros médicos, los seguros para tener una cierta salud y demás, todo lo hemos venido haciendo para lograr la felicidad. Por ejemplo, cuando no tienes una pareja, te sientes como vacío y piensas que si logras tener pareja, entonces te vas a sentir pleno y feliz. Y no eres consciente de que esa plena satisfacción respecto a quién eres, respecto a tu propia existencia, eso realmente depende de ti, de lo que tú eres. Entonces, una vez que encuentras un partner, te sientes que, oh, esto es realmente un desastre, tú sabes, yo tengo que estar solo, entonces tendrás que separar, o decir, oh, quizás esto no es el correcto. Y a veces incluso nos culpamos el karma, si somos practicadores budistas, y nos dicen, ¿por qué necesito encontrar una mala karma? Necesito encontrar un pareja, y tengo que cambiar mi felicidad en otra persona, que no tienes en tu mano. Y por fracasar en darte cuenta de que la felicidad tiene que venir de ti, pues entonces, pues bueno, cuando por fin ya encuentras una pareja, te das cuenta de que no te da la felicidad que deseabas, que de hecho es todavía peor, es un desastre, y solo piensas en separarte de esa persona, o todavía más aún, dices, bueno, que me ha venido esta persona, y tengo que, por el karma tengo que buscar a otra que realmente me haga feliz. Y así esto es actitud, continúa y continúa, y nos arrastra sin control. Y entonces, así, pues cuando por fin se da la ruptura, a nivel emocional vas a sufrir muchísimo, y piensas, bueno, que ya no quiero más relaciones, ya me basta con esto, pero de nuevo empieza ese sentimiento, ese dolor de la soledad, y empiezas a buscar de nuevo una pareja. Y así sin fin. Y llegas a los 80, 90 años, y todavía estás buscando una nueva esposa o esposo. Porque parece que es que la felicidad te está esperando por ahí, para ti. Es como que hay algo ahí que nos alucina y nos guía erróneamente. Nosotros, individually, ourselves, if you are single, or if you are married, you know, or whatever family status, or whatever situation you are, are you 100% contented? Look carefully, you are not. You know, you still find something is missing, and that's absolutely wrong. That's the hallucination. And that's something, the negative emotion is guiding us. We are not using our wisdom, you see. Ya sea que estés solo, o que estés con pareja, pero realmente eres 100% feliz. Vemos que no, que da igual que estemos con uno que con otro, no estamos plenamente felices, no estamos plenamente satisfechos. Nos sentimos como que algo nos falta. Y esto es algo erróneo, no debemos tener esa actitud de pensar que necesitamos algo de fuera o que algo nos está faltando. De hecho, tenemos que aprender a sentirnos contentos, a sentirnos satisfechos. Y esto es el Dharma, que te lleva a sentirte contento, satisfecho, y a aceptar la situación, a saber que tienes lo suficiente, que es bastante. Eso te va a ayudar a tener una mente como más asentada, más apacible, y el poder estar como más presente. Practicar el Dharma es buscar, esforzarse por la felicidad, porque, claro, que aspiramos a la iluminación completa, y para eso nos tenemos que esforzar. Y la felicidad viene de la virtud, la liberación viene del Dharma, y la iluminación viene del Dharma. Entonces, el esforzarse por lograr esa felicidad genuina es el primer paso en el Dharma. Y experimentar un momento de felicidad es una experiencia de practicar el Dharma. ¿Cuál es el propósito de la práctica Mahayana? Pues para lograr una felicidad genuina para todos los seres. Ese es el propósito. ¿Por qué queremos desarrollar la mente de la Bodhichitta? Es el único motivo, el único motivo. El motivo es traer la felicidad sin duda, la felicidad ultimada a todos los seres, incluyendo vosotros. ¿Por qué queremos desarrollar la mente de la Bodhichitta? El tema central de este curso. La única razón para desarrollar esa mente, la principal razón para desarrollar esa mente de la Bodhichitta es porque queremos que los seres logren esa felicidad genuina. Y para ello necesariamente, la felicidad genuina de la iluminación. Y para ello necesariamente tenemos que generar esa mente de la Bodhichitta. ¿Por qué queremos realizar la vacuidad? Pues por el propósito de la felicidad. ¿Y por qué queremos vernos libres del samsara? Pues para ser felices. ¿Por qué queremos practicar tantra? ¿Por qué queremos practicar el tantra? Pues porque queremos esa felicidad inmaculada y la iluminación tan rápidamente como sea posible. Es decir, no hay nada erróneo en buscar y esforzarse por la felicidad. No hay nada erróneo en venir al centro para ser felices. Y tampoco hay nada erróneo en tener la intención de practicar el Dharma ni tampoco hay nada equivocado en practicar el Dharma con el objetivo de la felicidad. Es la actitud correcta. ¿Ves? Y la cosa es que el deseo de la felicidad, la razón por la que estoy diciendo esto, el deseo de la felicidad inocente, incluso si no lo decimos, estamos deseando de la felicidad. Y por qué digo todo esto es porque ese anhelo de felicidad, aunque no lo expresemos verbalmente, estamos anhelando por un nivel de felicidad absoluto, una felicidad permanente, duradera, la de la iluminación. Por supuesto, si uno puede, si le dan a elegir entre qué prefiere, una felicidad perdurable o momentos de felicidad, sin duda todos nos apuntamos a tener una felicidad duradera. La única cosa que no sabemos cómo expresarlo es la felicidad perdurable de la iluminación. Pero de hecho es lo que quieres, es lo que queremos. Y si nuestra sabiduría es todavía mayor, es que erremos eso para que lo experimenten todos y cada uno de los seres. Y de hecho, lo que buscamos es una felicidad, una felicidad genuina. Y esa felicidad genuina solo es la felicidad de la iluminación, aunque no digamos esas palabras. Si estamos, incluso si miramos con el microscopio a esa búsqueda, a ese anhelo de felicidad que tenemos en el samsara, lo que subyace es ese anhelo de felicidad genuina de la iluminación. Entonces, aprendiendo el dharma es para nosotros para encontrar una palabra correcta, una correcta técnica para actualizar eso. Incluso que estamos longiendo, pero luego hay muchos errores que vienen en el camino, porque no sabemos cómo avanzar correctamente. Entonces, aprender el dharma es aprender la técnica correcta para navegar, para ir hacia esa felicidad genuina y perdurable de la iluminación. Es como el GPS que nos lleva a la iluminación, a esa felicidad genuina. Así que, ¿sabes? Entonces, por eso... Perdón, porque aunque deseamos la felicidad, anhelamos la felicidad, pero al no saber cómo navegar hacia esa felicidad, encontramos muchos obstáculos. Por tanto, necesitamos darnos cuenta del potencial increíble de nuestra mente, el potencial increíble para la felicidad y poder desarrollar nuestra mente hasta lograr que se desarrolle plenamente ese potencial para lograr la felicidad genuina. Y no solamente tener como la comprensión, sino llegar a tener la convicción plena de que esa es la forma correcta para conseguir esa felicidad genuina. Si generas esa convicción, entonces eso te va a dar mucha fuerza. Entonces, ¿cuál es el camino? La realidad es difícil, pero no te va a dar la felicidad, no te va a dar la felicidad. Pero si no tienes... Si no tienes... Si no tienes mucha sabiduría, mucha sabiduría, no tienes la felicidad, pero no tienes la felicidad, no tienes la convicción, entonces, por ejemplo, nos va a dar la felicidad. Por eso, si no te va a dar la dama, si no te va a dar la felicidad, si no te va a dar la felicidad, entonces regresa a la actual rutina de tratar de tener la felicidad y de hecho necesitamos como tener ese coraje que te viene de esa convicción de conocer el camino y poder desarrollar tu mente para nunca abandonarlo. Porque aunque tengas mucho conocimiento, conozcas perfectamente la técnica, el camino y demás, si tu mente no está bendecida al tener esa convicción de cómo desarrollar ese potencial, no vas... Entonces, fácilmente podrás abandonar, abandonar el dharma y demás. Y decía lo del coraje, porque aunque el camino pueda ser un camino arduo, el camino para lograr ese despertar, esa felicidad genuida, la iluminación, aunque sea un camino arduo, con muchas dificultades, tú tendrás la determinación que te ha dado la convicción. Porque simplemente teniendo la sabiduría, pero no las bendiciones, abandonas fácilmente. Y vuelves a tu rutina de buscar la felicidad samsárica mediante las cosas externas. Entonces, por el primer nivel, para nosotros practicar el dharma genuinely, para nosotros realmente saber lo correcto para hacer, lo correcto para hacer, lo que es parte de de la virtud, lo que podemos llamar la espiritualidad o parte de las virtudes, lo que nos enseñó es que primero debemos ver el hecho de la existencia actual de nuestra situación actual de nuestra mente. Entonces, el primer nivel de la práctica del dharma o esos primeros pasos en el camino correcto de la virtud, como nos hablan en el Landrim, es descubrir el propio potencial de nuestra mente. Ah, perdón, nuestra propia situación, descubrir nuestra propia situación. So, since our objective is to actualize everlasting happiness, since in Italy we are longing for genuine happiness, since, you know, we want to be a better person, we want to be a better practitioner, we want to be a good-hearted person, meaning is we want to share the formula and the happiness to the rest of the other sentient beings, then, first, we must educate ourselves, you know, see what other area that we are going wrong, the system is not in the correct way, so we need to discover that first, then we have to dismantle that first, then construct the good system in our mind. and also, we need to share these keys, these formulas that we find in the Dharma, for the happiness that we find in the Dharma, to share with all beings. So, we need, on the other hand, to discover the things that are not well, that do not work in our mind, and to educate our mind in the virtue, in the happiness. that the situation that make us, you know, even though we are longing for our genuine happiness, lasting happiness, but we always, you know, tends to commit or tends to engage into the creating a long causes, you know, why, why this thing keep happening? you know, the good causes for lasting happiness comes from the action of body, speech, and mind, which is not introduced by any form of negative emotions. Las causas, las buenas causas para la felicidad son las acciones, cualquier acción de cuerpo, palabra y mente que esté libre de emociones negativas. You know, negative emotions like anger, attachment, hatred, jealousy, pride, you know, self-centered mind, all those. Emociones negativas como el enfado, el apego, el orgullo, los celos, etc. You see, so, so, our situation right now is very much like, usually I give this example, like a very, very ruined and corrupted and, and, totally kind of like a hopeless situation of our country which run by a very unqualified, you know, corrupted and the ministers. A menudo el ejemplo que suelo dar para indicar nuestra situación presente es como la de un país gobernado, un país arruinado, un país gobernado por un presidente, un gobierno muy corrupto. y si hayáis escuchado mis enseñanzas en otros centros habréis oído de este ejemplo. y si lo oís por segunda tercera vez estos ejemplos tenéis que encontrar la fórmula para poder extraer de aquí las claves la esencia para generar realizaciones. ¿Y por qué estamos siempre como inquietos e insatisfechos y estamos siempre tan ajetreados realizando acciones negativas? Pues porque estamos gobernados por la ignorancia. Entonces, es como el presidente de nuestra mente que actualmente es como el ignorante es el presidente. Entonces, realmente es como que el que preside nuestra mente es la ignorancia, es nuestro presidente. Y el enfado es como el ministro de defensa. Y el apego, el aferramiento al ego es como el ministro de interiores. Y luego el orgullo, los celos y demás es como el ministro de educación. Y todo esto, estos ministros son muy fieles, muy leales con el presidente ignorante. Estos presidentes están completamente alucinados, están completamente engañados, gobernados por ese presidente tan inteligente de la ignorancia. y estos ministros de defensa del enfado, el apego, los diferentes engaños, tienen una devoción incuestionable hacia su presidente ignorante. Es un perfecto ejemplo de cómo se debe practicar, cómo nosotros deberíamos practicar la devoción al gurú. We can learn how to devote our time for dharma, how to devote ourselves to our gurus. We can learn how these negative emotions devote to their president ignorant. Perfect example, like 100%, no question, totality. Es como un ejemplo perfecto el cómo estas emociones negativas, estos ministros tienen esa devoción incuestionable hacia su presidente de la ignorancia. Es un perfecto ejemplo de cómo nosotros deberíamos practicar el dharma, de cómo nosotros deberíamos practicar la devoción hacia nuestro maestro. So, you see, so the ignorant, ignorant, you know, like totally blind the ability of the one particular portion of mind such as anger, you know, that is completely blocked of seeing any qualities or any positivities in a situation that against, you know, the arising of anger. de hecho, esa ignorancia nos ciega completamente al enfado para que en un momento determinado, o sea, como que bloquea el que se pueda ver en un momento determinado ninguna cualidad positiva, favorable de ese objeto de enfado. So, more than that, then, each of this delusion has the ability to, you know, exaggerate the negative, you know, the negative qualities of the situation or the object such as anger. Y además, este engaño tiene esa cualidad de exagerar esos aspectos negativos, esos aspectos desagradables del objeto de enfado. No, whenever there is a mind of anger, a mind of frustration in your mind, then there is no space for the peace, there is no space for dharma, you know, not even has a space for peace or virtue, there is no caution about having a space for dharma. Y por supuesto, siempre que nuestra mente esté gobernada por el enfado y la frustración, no hay el mínimo espacio para la paz, para la serenidad y mucho menos para que tu mente esté en virtud, sea virtuosa y practique, es decir, tu mente sea dharma. The state of anger, state of impatience, you know, not only, you know, bring about imbalanced mind in that particular, you know, unpleasant mind in that particular moment, but it creates so much new negative causes for future suffering. Y esa mente del enfado no solamente es algo que inmediatamente como que desequilibra tu mente en ese momento preciso, agita tu mente. and more than that then it enhance the past negative emotions such as impatience and anger, etc., to magnify even in greater scale. no solamente esa mente de enfado y de la impaciencia había dicho, además de eso como de desestabilizar tu mente, además como que ensancha o agranda todas esas emociones negativas del pasado, del enfado, lo hace más fuerte. en nuestra common perspectiva, anger es algo que es muy obvio que podemos ver en nuestro ojero, podemos ver en nuestro ojero, podemos ver el presente directamente, pero anger tiene diferentes niveles, incluso la sensación de un poco de impaciencia en nuestro corazón es uno de los niveles de no necesariamente hay que esperar hasta que se expresen. La explosión de la impaciencia es ya el máximo, pero antes de eso hay tantos etapas de anger y todo tiene un gran potencial negativo para el pasado y el futuro. Cuando hablamos de odio, ira, enfado, que se llega a ese límite, a ese extremo que lo puedes palpar, que se manifiesta con tu expresión, que lo puedes ver y escuchar, no solamente hay que, o sea, no solamente esa energía tiene que llegar a ese nivel, incluso la mera aparición de una cierta irritabilidad, impaciencia y demás es ya una expresión del enfado y de la ira que no hay que esperar hasta que llegue hasta su culminación a esa explosión del odio. del odio. Sí, así, So, you know, so you see, as there's extensive teachings on seeing the falls and seeing the disadvantage of arising anger in the Buddhist Abhateracharya and the benefit of, you know, practicing patience, you know, and try to, you know, convince those teachings into one's mind and try our best to at least control in our best ability is always the most beneficial. So, at least, you know, every single day to day we have to remind ourselves that, you know, I have to remind ourselves by knowing the situation of our day to day life. So, when we look for an amount of time that how much we genuinely practice dharma, genuinely engage in virtue, which has to have the intention, which has to have the engagement of the action, which has to have the completion of the action. So little time, so few time in our 24 hours of day to commit a perfect virtues, you see. Es algo que debemos recordar cada día todo esto y especialmente conociendo nuestra situación, si miramos en nuestra experiencia, cuánto tiempo dedicamos al día para practicar de forma genuina el dharma. Para que esa práctica de dharma sea genuina tiene que estar presente una motivación pura, tiene que estar presente la acción y diferentes factores. Y realmente, ¿qué tanto dedicamos, logramos practicar puramente el dharma a lo largo del día? En realidad, muy poco. So, even by knowing this fact, and even if we don't have very dedicated huge amount of time to practice dharma or practice virtue, then at least what we can do is we should guard or protect the past beginningless lifetimes of accumulation of certain virtues, not to be destroyed by the one moment of anger. Y sabiendo lo difícil que es realmente a lo largo del día y en nuestra vida el acumular dharma genuino, prácticas virtuosas, sabiendo esto, aunque no podamos dedicar mucho tiempo al día pues a cultivar y a que nuestras acciones dharma sean perfectas, que por lo menos nos aseguremos de no destruir mediante el enfado las acciones virtuosas acumuladas en vidas pasadas. Es como, por ejemplo, si no tienes muchos recursos, si no tienes mucha oportunidad de ganar dinero, pues te tienes que asegurar de proteger lo que tienes, no malgastando tus recursos y tu dinero. Si uno tiene muchos recursos o si uno gana mucho, pues entonces podrá gastar mucho, pero es completamente sin sentido tener un nivel de vida o gastar mucho cuando uno no está recibiendo dinero. Y acabarás con números rojos en el banco. So knowing the busy schedule of the life and less opportunity of genuinely concentrated practices, even though knowing that, even though the situation is like that, but at least we need to have the ability to secure, by having conviction that we have accumulated so much merit in the past, as I mentioned this morning, how lucky we are, absolutely we have so much, so much merit. And we at least need to secure that, because the virtues of the past has the ability to increase, like a bank balance, even you put there, not in the safe deposit, what do you call it, fixed deposit, but it still has a little, little earning, isn't it? Some interest come, even so little, but interest is still increased, maybe after 10, 20 years, it will be quite a large. Similarly, virtue, same thing, even though it may be whatever amount, it has the power of increasing. But in order to do that, we have to make sure that not to completely destroy, like such as anger can destroy eons of one moment of anger, as the Buddha said, one moment of anger has the ability to destroy eons of accumulation of merit in a horse. So, it's huge, it's huge danger, very scary. So, knowing the rhythm of our lives, how busy we are, we have to be able and have the ability to ensure that the virtues accumulated, the benefits accumulated in the past, do not destroy, do not destroy for a moment of anger. Because all those merits, that virtue accumulated in the past, can be able to increase, it's like the one that has a deposit in the bank and that, well, it will give you little benefits, that will be little, maybe during a year, but if you have that deposit invested in several years, it will be able to increase. So, even though it's a very small or single virtue, we cannot take Fraganda because it has the potential and power to increase and become an absolute complete cause for full enlightenment. So, even though it's such a small, minor negative emotion, a negative action, you cannot neglect because it also has the potential. Exactamente igual con las acciones y engaños negativos en nuestra mente, no importa lo pequeños que sean, tienen ese poder de aumentar. Y pueden volverse una causa muy poderosa que te envía a los reinos inferiores. Like such as, you know, causing a life, you know, of one small insect, if we don't purify, you know, 17 days, then it will eventually become the karma of committing cause of one human's life, you see, so serious. Es como, por ejemplo, el hecho de matar un pequeño insecto, si uno no purifica esa acción negativa, a los 17 días, el karma de haber matado ese insecto es similar a haber matado un ser humano. Entonces es algo bastante serio. Por lo tanto, incluso aunque sean acciones negativas muy, muy ligeras, debemos de tomárnoslo en serio y practicar y purificarlas. Y cuanto más rápido, cuanto menos tiempo transcurra desde que llevas a cabo esa acción a que la purificas, es mucho más efectivo. Entonces, si no intentamos causar cualquier acción negativa, entonces, instintamente tratamos de, you know, apreciar el poder de la purificación y tratar de purificar. Si eso no es posible, al menos al final del día, antes de ir a debate, you know, cualquier forma negativa, si recuerdas o no, ¿no? Si se puede engañar en una purificación de la 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 purificación, puede ser muy importante. Tan pronto uno sea consciente de que ha llevado a cabo una acción negativa, si puede que aplique inmediatamente esos cuatro poderes oponentes para purificar esa acción negativa, eso sería lo mejor. Y si no, por lo menos, al finalizar el día, que haga la práctica de purificación con esos cuatro poderes oponentes para eliminar, purificar esa acción negativa. Entonces, mirando a las oportunidades y el tiempo para practicar Dama, practicar la purificación de 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 la purificación, Y entonces, pues es también con aprovechar cualquier oportunidad que tengamos, por pequeña que sea, para practicar virtuosamente, para llevar a cabo acciones virtuosas, y por pequeñas que sean, y dedicar esa energía positiva, dedicarla adecuadamente para el logro de la iluminación, y así asegurar que esa energía no se pierde. Así que, en periodo, dedicarse a la purificación de la purificación de la purificación, la purificación cujapolitica y la purificación, Entonces, para asegurarnos de que esa energía positiva, esa acción virtuosa no se degenere, no se elimine, como decíamos antes, mediante el enfado, hemos de dedicarla con las dos bodhichitas, la bodhichita tanto a nivel convencional como la bodhichita última. Entonces, si no podemos hacer mínimo, ¿sabes, esta mucha práctica en el momento que estamos obteniendo precioso renacimiento humano, ¿cuándo vamos a hacer eso? Y si ahora que hemos obtenido este precioso renacimiento humano, no podemos hacer este mínimo de práctica, ¿cuándo seremos capaces de hacerlo? Claro que no lo vamos a poder llevar a cabo, practicar de esta forma, cuando hayamos obtenido un renacimiento inferior, en los reinos inferiores, o incluso un renacimiento como Deva o Semi-Dios. Entonces, mínimo, esto es tan crucial, que es algo que debemos hacer todos los días, para que el renacimiento sea posible. Si no nos involucramos en estas prácticas básicas, entonces, estamos esperando por una gran oportunidad, una gran oportunidad. Entonces, si no aprovechamos y llevamos a cabo esta acumulación de energía virtuosa, practicar, llevar a cabo acciones virtuosas, por pequeñas que sean, y estamos esperando a hacer grandes acciones virtuosas, eso no es realista. Es como pretender que te toque comprar la lotería y que te toque enseguida el premio gordo. Yo conozco personas, ¿no?, que en vez de a lo mejor ahorrar un dólar, pues compran un billete de lotería y lo que hacen es perder ese dólar. Tenemos que saber invertir en la virtud. Esa funciona de la misma manera como en el mundo ordinario, si buscas una buena inversión, entonces, si buscas para un beneficio de largo plazo, y una manera segura de hacer inversión, es la misma idea para la práctica dharma. Es exactamente, en nuestra práctica del dharma, es exactamente igual que en la vida cotidiana, que te quieres asegurar del beneficio, de tener beneficio en tus inversiones, pues aquí exactamente igual tienes que asegurarte que tu práctica virtuosa esté bien estabilizada y no se elimine, tienes que asegurarte de ello. Y claro que de la misma forma que para hacer una buena inversión en lo económico tienes que tener un cierto conocimiento y tienes que estudiar para saber cómo mejor invertir y qué mejor beneficio, renta vas a sacar. Y no solo eso, cada día de hoy tienes que ser completamente alerta y mover con el tiempo y los cambios de la vida, o el mundo económico. Entonces, puedes ser capaz de sostener el correcto inversión. Similarly, para nuestra práctica, tenemos que aprender todo el perspectivo, cómo asegurar el virtuoso, cómo acumular más virtuoso. Y al mismo tiempo, tenemos que tener la mindfulness y introspección en nuestro día a día, porque cada día, cada momento, cada situación, tenemos diferentes situaciones para que se arregle diferentes. Y de la misma forma que cuando haces una inversión en la vida de lo económico, tienes que estudiar y saber dónde invertir. Y luego eso requiere que en lo cotidiano estés como muy, muy alerta de los movimientos de la bolsa y saber moverte en relación a todos esos movimientos de la economía, pues exactamente igual con el Dharma. Te tienes que asegurar, por un lado, tienes que asegurar esa acumulación de virtud, tienes que saber cómo acumular más y cómo proteger esa acumulación continua de virtud. Y además, has de estar consciente plenamente en cada momento para mantener esa virtud y acumularla, porque en cada momento aparecen diferentes circunstancias, diferentes engaños, y tienes que estar plenamente alerta, plenamente consciente para poder proteger tu virtud y que no se degenere por los engaños, sino que te lleve toda esa virtud a la iluminación completa. So it's like this. Had the opportunity to be born and able to work in the very good economic time. Then after the Great Depression, then it's like that the only thing that we can able to secure your finance is whatever earning that you had before. and we need to protect that as if there may be no recovery, as if there may be continuous depression. Similar way dharma practice, we have to have definitely we had a good time in the past. That's why we have so much merit as I mentioned earlier. But we went through a depression of being born in the samsara again. You see, being born, we came back into this world. You see, it's like a Great Depression. You see, so now when we practice, we have to practice as if there's no recovery from depression by using the technique of the lamrim, death is certain, time of death is uncertain. Therefore, I must practice right now and fully in 100%. And if we are able to do that every moment, then we are, we did the greatest work. We did perfectly. Isn't it? And then we have to practice with that consciousness of that as if one is living, experiencing a good economy and then that economy falls in the Great Depression and lose and lose and no will have recovery. Well, we have to realize that we have born with that fortune, these conditions for our practice of dharma. This is fruit of the practices that we have carried out in the past. But we have fallen in this and now we are experiencing the new the Great Depression, the Great Depression of having fallen and been in the samsara. So, we have to practice as if there were as if there were as if there were a pronta recuperation of that Great Depression and practice with AINCO according to how we instruise the gradual that tells us that the death is safe, the moment of death is incierto and then comprending that there will not have that recuperation and that we have to practice now plenamente 100% with all our energy here. So, you see so, that's why the same thing you see so, therefore we need to a similar way like whatever investment you have to make sure that you cannot make any more mistakes because we really don't know when will be the recovery, when we'll have another opportunity to earn. similar way to whatever virtue that we accumulated we have to dedicate in the maximum benefit level buddhichitta every now and then. We have to make sure that secure that merit and virtue from any obstacles of negative emotions you see. So, this is something that we we have to do every day to day. Y algo que necesitamos practicar cada día es que de la misma forma que cuando hemos llevado a cabo una inversión y esto pues luego hemos fracasado se ha caído en esa gran depresión tenemos claro que no queremos volver a cometer equivocaciones porque no sabemos cuándo la economía nuestra economía se va a recuperar no queremos volver a equivocarnos pues exactamente igual con nuestra práctica del dharma no queremos volver a fracasar y para eso necesitamos practicar hacer la mejor inversión con la mente de la buddhichitta y asegurar perfectamente que esas acciones virtuosas poder protegerlas de que no se eliminen mediante los obstáculos de nuestras emociones negativas as que tengas entonces try to rejoice it the more you rejoice you accumulate immense of merit immense of virtues in such a skillful way even though we don't have much opportunity much time much conducive moment to commit new virtues karma but then at least whatever virtues that we have we try to we try to accumulate more gathering of virtues through rejoicement entonces en así como en las enseñanzas te dicen que la mente del regocijo mediante regocijarte de las acciones virtuosas estás acumulando muchísimos méritos y pues es algo que debemos potenciar en nuestra vida él desde la por la mañana darnos cuenta de cuál es nuestra situación como antes se ha mencionado lo afortunados que somos con la situación presente con lo que se da ahora en nuestra vida y realmente como regocijarnos de esa situación y de todas esas cualidades si practicamos del increíble potencial que tenemos si practicamos el regocijo vamos a acumular muchísimos méritos y aunque tengamos poco tiempo para la práctica del dharma o para acumular méritos incorporando este hábito de regocijarnos de las cosas positivas estamos acumulando muchísimos méritos regocijarte en tus propios méritos y en los méritos de los demás Y entonces para poder llevar, para practicar el Dharma en nuestra vida cotidiana necesitamos ser conscientes del potencial de nuestra mente. Y protegerla de las emociones negativas. Y como antes mencioné, como que tener, que hacer la revolución en nuestra mente, de la revolución en contra de esos estados mentales negativos y establecer ese estado virtuoso de mente. Y tras reflexionar, investigar, meditar, ¿cuáles son potenciales o esa emoción negativa más cruciales? Con la que tenemos que trabajar, pues una vez lo identificamos, dirigir hacia esa emoción negativa todo nuestro esfuerzo para eliminarla. Si mi problema principal identifico que es el odio o el enfado, entonces he de poner mi energía en destruirla. Y aunque me lleve toda la vida el trabajar para derrocar al odio, al enfado, para deshacer esa estructura, estaré practicando el Dharma. Entonces, si tu problema es el problema, si tu problema es el miedo, la soledad, la soledad, la soledad, etc., la diana en la que has de centrarte para derrocarla, donde has de poner todo tu esfuerzo. Y cuando logramos debilitar o derrocar una de estas emociones negativas, esto de forma natural va a afectar también a las otras emociones. Cada práctica del Dharma es un antídoto para las emociones negativas, pero no es necesario ser un antídoto directo. Con el enfado, su antídoto directo será la paciencia, pero cuando nosotros cultivamos la paciencia, eso también va a debilitar los otros engaños, aunque no sea su antídoto directo. ¿Y por qué al cultivar la paciencia eliminamos, debilitamos el enfado y esto sirve de antídoto? Ayuda a que las otras emociones negativas también vayan debilitándose, es porque la paciencia va a servir como antídoto también para el resto de las emociones negativas, aunque no sea el antídoto directo. Pero ¿por qué todavía tenemos que aplicar el detenimiento hacia la eliminación del miedo? Porque se convierte en un antídoto directo. ¿Eliminación del miedo? No, el detenimiento. ¿Por qué necesitamos traer la aplicación del detenimiento para eliminar el detenimiento? Porque es el antídoto directo. Por eso la eliminación del miedo va a venir de ahí. Pero ¿por qué a pesar de que, bueno, pues que a través de la paciencia debilite también los otros engaños? ¿Y por qué entonces necesitamos cultivar el desapego como ese para debilitar el apego? Es porque justamente esa mente de desapego es como el antídoto directo para la mente del apego, o para el engaño del apego. Entonces, cada práctica de dharma, como mencioné esta mañana, dharma significa transformación del espíritu, significa transformación, significa eliminación de la delusión. Entonces, cualquier práctica de dharma que nos engañamos, directo o indirecto, trae el efecto de eliminación a la ignoración y la raíz. Y toda práctica de dharma que llevemos a cabo, y como decía esta mañana, dharma, con esa connotación de transformación, de transformar esas emociones negativas, toda práctica de dharma debilita los engaños, las emociones negativas, porque está debilitando la raíz, que es la ignorancia. Porque de forma natural, si quitamos el poder del ministro de Asuntos Exteriores, del enfado, eso va a afectar al presidente de la ignorancia. Pero para poder derrocar al presidente de la ignorancia, necesitamos a alguien de un poder similar. Para la ignorancia, el antídoto es la sabiduría que realiza la vacuidad. Pero en este momento, si directamente vamos a luchar con la ignorancia, pero no hacemos nada sobre los pequeños ministros, entonces no puede traer impacto al presidente. Pero si en estos momentos queremos derrocar al presidente, a la ignorancia de forma directa, sin trabajar primero a los ministros, no vamos a tener éxito. No tendremos el poder de derrocar al presidente sin haber antes debilitado a los ministros. Entonces, la verdadera revolución tiene que comenzar para quitar el poder a los ministros y a partir de ir debilitando, quitando ese poder, podremos derrocar al presidente. Y si no somos conscientes de todas estas acciones virtuosas pequeñas y aplicar todos estos antídotos y queremos, ignorando todo eso, ir directamente a atacar al presidente, pues no es posible. Sí, suena poderoso, suena grande, suena gran, suena grande, pero en realidad no es realmente afectante de la manera que debería ser. Aunque parezca poderoso, grande y demás, en realidad no está como... ¿Es no afecta? En realidad no le está... No estamos atacándolo correctamente, no le está afectando. Sí, bien. Entonces, sí, tenemos que empezar la revolución budista de nuestro propio mundo interno. Y el primer nivel de revolución es cuando empezamos a generar la renuncia. Entonces, pues conociendo la técnica, conociendo los puntos débiles de estos ministros, sus negatividades, esos puntos débiles y demás, las desventajas, entonces sabremos cómo aplicar las técnicas, las herramientas, los antídotos para derrocarlos. Y es cuando podremos dirigir con toda la fuerza la revolución hasta llegar a atacar y derrocar al presidente, la ignorancia. Porque todas las acciones virtuosas solo se convierte en causa de la liberación cuando se introdujo, cuando se infuse por la renuncia. A lo mejor, todavía se convierte en causa de la samsara. Porque todas las acciones virtuosas, de hecho solo podemos decir que llevan ese calificativo de ser virtuosas cuando van acompañadas de la mente de renuncia que desea salir del samsara. Y ese es el punto. Sin esa aspiración, sin esa determinación, entonces no tiene ese poder, esa virtud. Y las juntamos para poder practicar el dharma, las reunimos para poder practicar el dharma. Y así desde el primer momento que uno practique el dharma se vuelve causa de liberación. Porque de todas formas, todo lo que tenemos, nuestras comodidades, las facilidades, los recursos o un buen cuerpo, todo esto que sí que viene de la virtud, pero sigue siendo, seguimos en samsara, a pesar de tener todo eso. Ok, lo dejamos aquí ahora de momento. Sashipopi Yushimmeto Trangri Rani Sinite Yempadi Sanye Shinto Mite Bolvari Drogu Namda Sinha Shubha Thank you. Gracias.